¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy ya lanzó el nuevo Team of the Week con Bandai, con Griezmann, con De Jong cartas muy interesantes pero también ha lanzado en los SBCs a este Miura y este Nakamura dos cartas que se ven bastante interesantes, la verdad los han chetado un montón ambos me parecen muy utilizables pero primero vamos a probar este Miura y después traemos la review de Nakamura vamos a analizarlo rápidamente y ver si es que vale la pena, está muy barato de todas maneras metro 77 de altura, elevado y bajo en sus índices de trabajo estos índices de trabajo son muy buenos para un delantero centro ojo derecho el 3 de movimientos hábiles, no me gusta esto pero 4 de pierna mala que está bien para un delantero rasgos, tenemos liderazgo y jugador de equipo y si analizamos sus atributos vamos a probarlo primero en básico si sentimos alguna falencia como por ejemplo en el ritmo le ponemos un estilo de química cazador o tal vez un motor para sentirlo más ágil sin embargo 87 está bien, 85 de aceleración y 88 de sprint tiros, muy buen posicionamiento de ataque, remate de 89, fuerza de tiro 83 no me gusta mucho con básico sube 88, 83 de tiros largos, es muy completa su estadística de tiro tiene efecto 94, ojo con esto, vamos a probar un poquito tiros largos Nakamura también tiene un tiro largo y el rasgo de tiro calidad y el efecto de loco ya vamos a hablar de él después con respecto a los pases tiene muy buena visión de 90 para ser un delantero se agradece y muy buen pase corto de 83 que se eleva a 88 regates, hay que decir que no se ven del todo top los regates es una carta que mide metro 77, no es muy alto, yo creo que se va a girar bien tiene buena agilidad, reacciones, control de balón 84, regates 84 con postura 86 defensa, cabeceo 85 pero no salta mucho buena energía 84, fuerza 76 no es tan bueno acá en el tema fuerza ¿no? una carta muy interesante vamos a ver que tal rinde junto con este Nakamura de delantero centro en una 4-2-3-1 para comenzar así que sin más agilación vamos allá muy bien, mi primer partido entonces para probar este Miura con un par... uy es un rival con un equipo meta con un equipo meta, nuestro equipo un poquito flojillo tenemos a Miura y Nakamura vamos a tener fe ojito a Nakamura ¿vale? no, no me da costumbre en esta cámara uy Miura se equivocó el rival y Miura no te va a perdonar desde ahí ¿no? porque tiene muy buen tiro el sinvergüenza de Miura ojito, ojito ahí se equivocó el rival robamos el balón con Nakamura y definió muy bien hay que decir que definió muy bien el sinvergüenza primer gol uy miren ese posicionamiento gira y define uy el posicionamiento del giro fue bueno ¿eh? oye el desmarque ahí está 98, 97 de posicionamiento si no me equivoco tenía y ahí se notó el desmarque aparte tiene alto y bajo Miura ¿eh? se notó bastante ahí ahora sí ¿no? con zurda ¿eh? qué buen pase con zurda qué buen pase con zurda de Nakamura perfecto ¿eh? el control de balón no fue tan bueno de Miura ahí anda Miura uy 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 ¿qué hizo? desborda ahí plum gírate vale 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 hizo tu portero hey profe 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 vamos Miura vamos Miura vamos Miura 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 uy Miura 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 sigue Miura me empalague ahí con el balón ¿eh? me empalague con el balón anda Miura vamos y pum qué golazo de Miura qué bien ahí asistencia de Nakamura ojo muy buena asistencia de Nakamura que con zurda pasa genial con derecha es otra cosa Miura le ganó la posición ojito a Kimpembe la definición muchachos la definición de este Miura es muy buena ¿eh? golazo golazo ahí como se anticipó y definió ojito ¿eh? ay que tiene 3 de skills lo hizo muy lento igual creo que no iba a progresar la skill pero verdad tiene 3 de skill a ver Miura es chiquito es chiquito y en serio obviamente no se lo nota una carta súper ágil pero su regate no es malo ¿eh? viene ahí ojito pase atrás ay 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 que bien habíamos desbordado con Miura por ahí ¿eh? lástima que no progresó ese último pase uy se equivocó el rival que gran pase que gran pase de Miura ahí que pasa muy bien también la visión no nos olvidemos pase muy bueno para Nakamura y Nakamura ball roll y definición muy buena también ojito ¿eh? ojito que este dúo va muy bien golazo ahí de Nakamura con Miura ¿eh? vamos a desbordar con él que no es tan explosivo y ágil para hacer ese tipo de cosas corre, 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 corre velocidad miren ahí la velocidad uy vale uy me leyó bien ahí pero se había desmarcado bien creo que tenemos una más ¿por qué no? ay y ahí como se acomodó con la derecha para patear había tenido una muy buena dirección ese tiro lástima que no fue para adentro estaba difícil igual de ahí uy miren el posicionamiento de Miura que no va a fallar desde ahí claro que no el posicionamiento el desmarque los índices de trabajo elevado y bajo se desmarca perfecto este Miura perfecto buena asistencia de Nakamura ojo buena asistencia de Nakamura pero el desmarque el desmarque en serio es buenísimo es buenísimo mira corre ahí uy ya se desmarcó va a controlar y no va a fallar desde ahí el control me quedó un poquito lejano un poquito lejano uy qué buen robo ah ya vale esto termina en gol porque termina en gol vamos a definirla al primer palo ok ok yo creo que ese palo fue más cosa del juego que fallo de Miura pero muy buen posicionamiento de nuevo corre Miura vamos perfecto uy ya lo vimos lo vimos qué buen centro y cabezazo malísimo miren ahí si le metí un triangulazo uy L1 triángulo perfecto uy Miura qué bien ay pero ahí con la pierna mala con la pierna mala no es tan sólido este Miura yo creo que con derecha esa posición si entraba qué buena combinación ahí que va a terminar en el gol claro que sí qué bien combinan estos dos viene ese regate qué buen regate uy pase a Coman Coman no vas a fallar no qué buen pase Miura para Coman que tiene muy buen regate por su estatura se gira bastante bien y también asiste crea muchas oportunidades de goles por eso que a ver me voy adelantando es una carta meta este Miura quizá no lo considere una carta del todo meta sin embargo es una carta muy utilizable mucho más que utilizable ya vamos a hablar más a detalle de esto en las conclusiones pero vamos a probarlo un poquito más vamos Miura vamos Miura bien Miura pase atrás vamos gira y tira muy bien a partir de este Miura que tiene un regate de locos tiene un regate de locos Miura qué buena asistencia de nuevo para este Nakamura que solo muy bien muchachos ahora sí conclusiones de este Miura muchachos es una carta que me divirtió bastante me sorprendió en sus estadísticas porque dije no me va a rendir tan bien voy a sentirlo no sé a pesar de que es pequeñito un poco tosco pero es una carta muy buena es bastante utilizable ahora es meta no es meta definitivamente yo sé que muchos dirán no me voy a hacer esta carta porque buscan mucho y se enfocan mucho en competir pero los que buscan diversión los que saben o los que a los que les gusta hacer equipos temáticos sobre cartas por ejemplo los más viejos del FIFA este Miura es muy divertido es muy divertido para eso probarlo me gustó porque me sorprendió vamos a ponerle notas a sus estadísticas vamos a analizarlo más a detalle pero antes si te ha gustado el contenido te agradecería mucho que le des un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y activa la campanita siempre subo este tipo de reviews de las cartas que van saliendo ahora Miura ritmo le voy a poner un 8.7 me parece que tiene una buena aceleración y un buen sprint le puedes poner un estilo de química cazador si su ritmo no es top pero es suficiente para desmarcarse bien vimos como le dimos un triangulazo y le ganó la espalda a Kimpembe y definió muy bien entonces su ritmo es bueno no es top eso sí un cazador puede ser interesante si usas mucho los triangulazos sin embargo es suficiente para dentro del área acelerar y definir con respecto a los tiros que me encantó de este Miura sus índices de trabajo alto y bajo yo creo que estos índices de trabajo son perfectos para delanteros van muy bien en delanteros porque si ya tiene un buen posicionamiento de 96 como es este caso de 99 con este estilo de química rematador que también lo voy a recomendar con esos índices de trabajo se notan aún más se posicionan muy bien se desmarca perfecto como hemos podido ver en los clips con respecto a los remates con derecha le pega genial es derecho este Miura y le pega muy bien le pega muy bien con derecha tiros cruzados tiros al primer palo con zurda ya no es del todo sólido yo si le pondría o lo dejaría en 89 de remates fuerza de tiro si se nota que no es una fuerza top pero es una muy buena fuerza para hacer goles tiros largos son buenos poleas y penales en general su tiro es bastante bueno le voy a dar un 8.9 sobre todo también por ese posicionamiento esos desmarques con respecto a los pases muchachos los pases me encantaron me dio como 3 asistencias si no me equivoco y asiste muy bien tiene muy buena visión los triangulazos lo da muy bien los pases con triángulo los pasos con X también el efecto se nota bastante a la hora de pasar y de tirar que es lo que más nos importa en un delantero así que le voy a dar un 9 de 10 en su pase es muy bueno tiene muy buena visión no falla casi ningún pase asiste mucho me gustó me gustó mucho su pase regate le voy a dar un 8.6 a ver me esperé que su regate sea o no me sorprendió la agilidad se nota de 85 no se nota de 95 como dice la carta con el estilo de química tal vez se sienta más de 85 por ese tipo de cuerpo que tiene este Miura como es chiquito se gira bien se gira muy bien definitivamente más de 85 pero no se sigue 95 balance de 87 está muy bien tiene buenas reacciones control de balón se siente bien aunque si lo dejaría en 84 las skills las hace bien las que hace las que puede hacer con 3 de skills pero tiene solo 3 entonces no siento mucho esta estadística de regate que aumente tal vez un motor sería una buena opción para este Miura un cazador pero en regate si tengo que decir que no se siente ni muy muy bueno ni top es bueno si su regate con respecto a la defensa tiene buen cabeceo pero no tiene muy buena altura y con respecto al físico tengo que decir que algo fuerte se siente sin embargo le falta un poquito tiene buena energía para ser delantero le voy a dar un 7.5 rendimiento de este Miura definitivamente para mi es un 8.7 muy buen rendimiento in game en serio como delantero va muy bien con respecto a las monedas ahora no es una carta meta no olvidemos esto pero rinde bien es utilizable 27.000 en Playstation 35.000 en Xbox está casi regalado si quieres usarlo para divertirte yo creo que son monedas que no te van a doler así que ve por él si te gusta Miura si eres fan de Abuelonchos como yo Abueloncho yo creo que está feliz con este Miura y ese Nakamura si es para divertirte háztelo pero para competir obviamente hay mejores opciones con respecto a la diversión le voy a dar un 9 de 10 bueno eso es todo con esta review espero que te haya gustado no olvides activar la campanita suscribirte si no lo estás y conmigo es hasta la próxima gracias por ver este video y se viene también la review de Nakamura nos vemos adiós chau 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 chau